En la página web de la Asamblea Nacional se colgó un boletín de prensa en donde se ofrecen disculpas públicas a los consejeros Gabriel Estupiñán, María Fernanda Rivera de Negra, Francisco Bravo y Hernán Ulloa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Esto por la vulneración de sus derechos Este documento no cuenta con firme respaldo y fue redactado por la sala de prensa de dicha institución